Yo no puedo dejar que una persona a mí me enferme el alma. Y usted pregúnte si quién ha enfermado su alma. Problemas que usted ha tenido en la iglesia, que si me falló el obispo, que si me falló el cura. Pero hermano, usted no podía estar en la iglesia por esa gente. La mirada tenía que ser más alta. Porque todos tenemos limitaciones y miseria. Me voy de la iglesia católica porque el cura que yo creía y el creó en el 4 se casó. Entonces usted no tenía una fe cristiana, usted tenía una fe curera. Usted seguía un cura. Y nosotros no seguimos cura, seguimos a Jesucristo. Un día yo iba para el concierto y iba para Venezuela. Y iba conmigo una señora y me dice, iba de clínima, ¿verdad? Y entonces me dice la señora, ¿usted es sacerdote? Digo, sí, sé católico. Digo, los únicos que hay, hija, no hay más ninguno. Dice, yo era católica, pero ya yo no soy católica porque yo creo en Dios, pero no en los curas. Digo, yo tampoco. Se me dice, ¿cómo que no? Digo, señora, yo creo en alguien que murió y resucitó. Se llama Jesucristo, camino, verdad y vida. No tengo fe y no pongo fe en más nadie. Porque los seres humanos somos limitados. Y a veces nos enfermamos del alma. Y cuando usted se enferma del alma, usted hace daño. Miren, dicen que, ¿cuál es el animal que dice que es el mejor amigo del hombre? A ver, a la una, a las dos y a las tres. Esos animalitos, hay historias preciosas. El otro día me estaban contando que el San Juan, bueno, lo pusieron en el noticiero. Pero, esta señora que tenía un perrito, pero desde chiquitito, se murió la señora y el perro desaparecía. Se iba y lo encontraba en el cementerio arriba de la tumba. Allí se murió. No quiso comer más. Un animal impresionante. Ahora le voy a decir una cosa. Si es su perrito, alguien le parte una pata o le dan un golpe horrible y usted lo va a coger, lo va a morder. Pero no lo va a morder, señora, porque no lo quiera. Lo va a morder porque está en dolor. El perro está en dolor. Y cuando tenemos dolor, mordemos. Por eso hay tantos cristianos que muerden. Nos damos la paz, pero te muerdo. Comulgo, pero te muerdo. Soy maús, pero muerdo. Soy carismático, pero muerdo. No puedes, hermano, no puedes. Sana esa alma. Estamos en cuaresma. A lo mejor para alguno de nosotros es la última. Hay una canción que si no se la saben, yo se la voy a mandar. Yo fui a un retiro, a dar un retiro en Ecuador, en un pueblecito chiquitito, con un calor insoportable, por cierto, que se llama Esmeralda. Y fue un lugar precioso. Y la gente es muy humilde, la gente es muy humilde. Y entonces, cuando pusimos el Santísimo, llegaron tres personas del coro, que el más joven tenía, yo creo que 70 años. Con unas guitarras ahí y un acordeón, yo creo que el tiempo que sacaron el acordeón. Pero aquellos tres seres humanos, cuando pusieron el Santísimo, empezaron a cantar una canción. Y a la parroca, todo el mundo se la sabe, como un himno nacional, dice, cámbiame a mí, Señor. Cámbiame a mí, Señor. No te pido que cambies a otro. Cámbiame a mí. Porque cuando yo cambie, otros cambiarán. ¿Qué verdad es eso? Nos pasamos la vida cambiando a todo el mundo. El que tengo que cambiar soy yo. Y yo no voy a cambiar hasta que yo no cambie esto. Por eso la cabeza está aquí y el corazón está aquí también. Porque cuando usted piensa con el corazón, problemas. Y cuando usted siente con el cerebro, problemas. Cada cosa tiene donde tiene que estar. Tenemos que sanar. ¿Qué cosas? Traumas. Complejos. Miren que las comunidades padecen por estas cosas. Que si pusieron a fulanita a leer y no me pusieron a mí. Que si la ministra que está aquí, yo tenía que estar allá. Tienen un lío de tráfico. Yo no sé por qué los ministros a veces que si está aquí, que si no está allá. Señor, dele gracias a Dios que usted es un ministro que puede dar la comunión. Aunque sea en el techo de la iglesia. Yo estuve en mi parroquia a Tony Meléndez. Que creo que ha estado en Miami también. Tony Meléndez es un muchacho ordureño. Él no tiene brazos. No tiene brazos. Y él toda la vida soñó por ser guitarrista. Y de una vez vino al papá y le dijo, papi, yo quisiera tocar guitarra. Dice, pues aprende. Ay, papi, no te burles. Que no tengo brazos. Dice, pero tienes pies. Y ese fue el muchacho que cuando Juan Pablo II fue a Los Ángeles, le tocó que el papa se levantó y lo abrazó. Este es el muchacho de la parroquia. Yo lo he tenido al lado. Tiene tres hijos. Guía. Canta. Y tiene un carácter increíble. Y le dije a la parroquia mía, si yo que no tengo brazos puedo hacer esto, ustedes que tienen brazos tienen más responsabilidad que yo. No, ese muchacho no tiene amargura. Porque se reconcilió con no tener brazos. Hasta que usted no se reconcilie con usted. Usted no se va a reconciliar ni con Dios ni con el prójimo porque esto no funciona así. Acuérdense de una máxima. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Por eso que Jesucristo nos dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Claro, si yo no me amo a mí, olvídate del prójimo que lo vas a hacer yogurt. Y no se me olvida, un niño de sexto grado se mató. Cogió el revólver de su abuelo, en la salida con su abuelito, como tantos abuelos están criando niños. Y él sabía, había visto, niños hoy son muy inteligentes, cogió el revólver y se dio un tiro. Y dejó un papelito. O sea, no se me olvida ese funeral jamás. Decía, ahora que estoy muerto, espero que ustedes hablen para decidir cómo va a ser mi funeral. Porque son niños ping-pong. Dile a tu madre que es una loca, que no sé cuánto. Dile a tu padre que es un sinvergüenza. Usted sabe lo que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Después, primera comunión. ¿Ves? Y el chocolate y la estampita. No funciona así, hermano. No funciona. El cristianismo es una vida. No es una práctica. Yo no puedo divorciar mi primera comunión, mi confesión y mi confirmación de la vida que yo llevo. Porque entonces nos volvemos fariseos. Por eso yo tengo que coger esta mente y decirle, Señor, lo que yo tengo aquí, ayúdame a sanarlo, a sacarme el trauma. Y si usted no puede, busque ayuda. Y si usted no puede, busque ayuda.